¿Qué es la reunión de los productores de San Luis? En esta oportunidad hicimos previamente a la reunión una presentación sobre aquellos planes que nosotros consideramos que pueden funcionar nuevamente en la provincia con beneficio para productores, de manera tal de ser un disparador para una discusión que se hizo posteriormente a la presentación y de allí surgen nuevas ideas para proyectar el desarrollo del ganadero de la provincia de San Luis. En esta ocasión nos concentramos básicamente en la producción agropecuaria, esta mesa se dedicó prácticamente exclusivamente a eso, si bien se tocó a algunos otros temas transversales, pero vamos a continuar con otra reunión similar ya específicamente con el tema más de frigoríficos, que es también un tema en el cual queremos ahondar bastante, que seguramente será para los últimos días de mes y posteriormente también tendremos alguna reunión similar con respecto a lo que es la comercialización de carne, que también es lo que en definitiva queremos lograr, es llegar con un precio menor a la góndola para los consumidores de San Luis, ¿no es cierto?, con carne producida acá en la provincia. Queremos destacar la predisposición de las sociedades rurales que ante la convocatoria no dudan en participar de estas reuniones, realmente la presencia de ellos es muy importante para nosotros, es la experiencia del productor, digamos, es la voz del productor representada en estas entidades, tanto sociedades rurales como centros ganaderos que hoy nos acompañan, así que para nosotros creemos que la importancia de este tipo de reuniones es muy interesante y surgen las políticas que realmente van a tener impacto en la producción agropecuaria de San Luis.